Estamos sorprendidos y con mucho, mucho agradecimiento les informamos que más de 2.300 personas se han registrado a este Bifes virtual. Me satisface mucho que sabiendo que es necesario que todas nuestras pequeñas empresas, nuestros emprendedores, tengan un canal virtual de venta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.